El supermercado Franco inauguró su nuevo local en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Aquí se ha invertido un promedio de 3 millones de soles y atenderá a toda esta zona de este distrito de Bustamante y Rivero. Estamos inaugurando Franco a la quinta de Lambramani, con inversión de 4 millones de soles para brindar el mejor servicio a toda la clientela y a todo el público que vive en Lambramani, en José Luis Bustamante y en Porongoche. El área tiene 2.000 metros, de los cuales son 900 de área de terreno para estacionamiento y 1.100 de tierra. Estamos invirtiendo acá en José Luis Bustamante Rivero porque hemos visto la necesidad de brindarle a toda la gente el mejor precio, la mejor variedad de productos. Entonces, este próximo año abriré en Tacna y otro supermercado más en Arequipa para este 2017. También estamos viendo de irnos a Lima. Entonces, este 2017 tenemos bastante trabajo que hacer. Nosotros somos netamente arequipeños, peruanos, son inversionistas arequipeños. Estamos tratándoles a todos los públicos, a todos los clientes, de brindarles el mejor servicio. El horario de atención es de 7 de la mañana a 9 y 30 de la noche. De lunes a lunes, todos los días, los esperamos con los brazos. Muy amigos, esto ha sido todo.